Chávez te informa con Carlos Chávez Dando la recomendación que acudan con su cubrebocas De hecho sí, ahorita acabamos de ir a lo que es la escuela Sabina Bolaños Y a la escuela de enfermería, a lo que es a sanitizar por cualquier cosa Sí, pues bueno, más que nada que no se molesten el día que nos vean nosotros sanitizando Porque luego hay en diferentes puntos que se molestan Empiezan que según nosotros llevamos esto y el otro Pero no, andamos lo que nosotros es prevenir a la ciudadanía Pues que sigan ahora sí las recomendaciones que se les da todavía Y por el momento estamos a las órdenes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chávez te informa con Carlos Chávez